Bueno y señores, y la espera ya terminó porque estamos aquí con la paquita del barrio ecuatoriano mi querida Laurita, bienvenida a este reality y también nos encantaste con esa melodiosa voz y presentación Laurita, felicitaciones Sí, yo feliz, feliz, la letra, chicas por favor, la letra, eso va para nosotras las mujeres, ¿ah? Para que ya no se acerque el día de la mujer también Claro La letra Y hay que olvidarse de los temas de venganza contra el bronco, con los que ustedes saben ¿Cómo te sentiste, Laurita, al estar en el escenario de Jarabe de Pico? Muy chévere, muy bien, como que estaba en casa, ¿no? Como que estaba en casa Yo haciendo lo que me gusta, me gusta cantar En el momento que coges el micrófono y empiezas a cantar Laurita junto a toda su orquesta ¿Qué se te vino a la mente? ¿Qué recuerdos quizás se vinieron en ese momento? No, 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 yo me sentía paquita, la del barrio Yo me sentía como ella, yo, de cosas negativas nada Yo, como digo nuevamente, emocionada, representando a una tremenda artista Los nervios, me imagino, no se hicieron esperar desde muy temprano el día de hoy Preocupación que me salga bien, nada más ¿Se olvidó de la letra Laurita? ¿O sí estuvo? Porque a todos los artistas, ¿verdad? ¿Se olvidó de la letra, la canción? No, 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 no se me olvidó Dando gracias a Dios, no se me olvidó, sí temió un poquito de eso ¿Y se decidió por la peluca con el peinado para arriba? ¿Cuál caracteriza? Pues a Paquita la del barrio Claro, justamente el vestido, miren, el vestido hoy me mandé a hacer otro Yo me mandé a hacer otro, pero viéndolo bien este vestido yo me traje cuando me fui de viaje a Uruguay Porque yo lo tenía guardadito y miren para... Imagínese Porque este tipo de ropa es la que ella usa, entonces yo dije, prefiero este al otro que me mandé ¿Cuál era ese otro, el estilo, el modelo del vestido que quizás usted dice, no, ese no era mucho de Paquita? Bueno, ella no, ella sí se pone todo tipo de color Bueno, yo soy para mí preferible, el ropa me encanta, me fascina en todo Mira, aquí está el otro vestido Esto es un poco más atrevido, pues, Laurita Un poco más sexy, ¿no? Un poco más sexy Pero preferí con este, porque la mayoría de las canciones ella se presenta con este tipo de ropa Entonces yo dije, voy a ponerme esta ropa porque, bueno, es un lujo Oiga, me imagino, Laurita, que usted va a estar presente Y va a estar siempre atenta a la programación de Jarabe de Pico a 10 a la noche Porque es que todas las noches, de lunes a viernes, si viene la novela Paquita la del Barrio Aunque yo ya me adelanté, ¿ah? Yo voy a estar, yo voy a estar en el estreno viendo en casa Pero yo ya me adelanté averiguando la vida de ella y todas esas cosas Y sí, como que por ahí va, por ahí va también la vida mía con la de ella ¿Qué le decía a su hijo? ¿Qué le decían sus amigos al saber que ya usted estaba representando a Paquita la del Barrio? A mi hijo es mi hijo, él es el primer apoyador, pues, el primer fan es mío, ¿no? Y yo quiero aprovechar también, darle gracias al público que ya por ahí pasaron en el Facebook Pasaron un poquito el tema grabado en el estudio Y te recibí un poco de felicitaciones de gente que me estima, ¿no? Yo les quiero agradecer, muchas gracias Pero sigan, sigan, sigan apoyándome Claro, sigan apoyándome, señores, porque no es la primera vez que canta Laurita Arteaga, por favor Dígame cuántas veces usted ha grabado y cuántas cancioncitas ahí tiene, para que la gente sepa también Bueno, yo tuve la oportunidad de ganar, de grabar 105 temas en dos meses En dos meses Entonces, ¿de qué por qué yo cante, por qué tuve que grabar esa canción en agradecimiento a Dios y a Laurita? Yo dije, ¿qué puedo darle a Dios? ¿Qué le puedo dar a la vida por todas las cosas buenas que he tenido? Plasmadas no recuerdo, no quiero recordar, solamente lo bueno Entonces yo dije, cantar, porque ahí uno expresa todo lo que uno siente, lo que lleva dentro Entonces la música, la música ayuda a demostrar lo que uno es, a dónde quiere llegar y todo ese tipo de cosas Yo grabé boleros, baladas, cachullapis, vasillos, valsecitos, de todo ¿Cuál es ese mensaje, Laurita, que usted me le envía a todas esas personas que van a estar atentas a programación Y también muy atenta y expectativa a la vida de la artista mexicana? Bueno, que, bueno, que vean lo que, ella sufrió, ¿no? Pero ella se superó Ella viene de una familia muy humilde y llegó a ser lo que es a nivel nacional, como es en México y también a nivel mundial Entonces ella se superó, ella no se quedó, ella tuvo tantos altos y bajos, pero llegó a la cima, ¿no? Pero a la cima del éxito Entonces, chicas, nada es difícil en la vida, tenemos que luchar, luchar por lo que queremos Verlo, tal vez aprender de lo negativo, aprender lo positivo, sacar lo positivo Y ahí nos va muy bien